La cancha del barrio La Floresta sigue reuniendo a los mejores en el torneo abierto de fútbol que se juega en este escenario deportivo. Balance general muy bueno hasta el momento y esperamos que continúe así hasta el final. El nivel, por lo menos el que va liderando la tabla, que es amigos, amigos, muy bueno contra el equipo de la UCC, fue un partido espectacular contra Clos Urban, contra el equipo de Oro Negro que también tiene una buena nómina, lo que pasa es que no ha tenido buenos resultados. El apoyo de los aficionados a este deporte ha sido fundamental para que el torneo se siga posicionando. Esto ya como tiene varios años en esta modalidad, entonces ya tiene bastante acogida, ya la gente viene y ya conoce los equipos, tales jugadores juegan en la jaque porque no vino, entonces también el balance ha sido muy bueno. También el torneo de veteranos que se juega los fines de semana en este mismo lugar tiene excelente nivel competitivo. El torneo de mayores de 50 años, próximamente faltan dos fechas para llegar a la semifinal y a la final, ya está prácticamente culminando este campeonato. Estos torneos, según sus organizadores, le dan al sector vida y le permiten tener al comercio de la zona incremento en sus ventas.